Bueno, pues bienvenidos al estreno de la sección de Diego Riera en el podcast de Gaceta Náutica, que había quedado con nombre provisional, habíamos quedado que la sección se llamaría qué barco es ese, pero nos pareció demasiado obvio, había que meterle algo que fuera un poco distintivo. Entonces nos sometimos a votación y no nos gustó nada de lo que nos dijeron porque eran nombres complicados. Y al final Diego ha optado por la opción de llamarlo el pico del oro, pero el pico del oro es el pico de un loro, obviamente, pero tiene una acepción náutica que es interesante que expliques. Es el extremo de la uña del ancla. Las anclas en los extremos se llama uña y justo el extremo extremo es el pico del oro. O sea que a partir de ahora tenemos que identificar a Diego Riera con una ancla. No sé si eso es bueno en estos tiempos que corren, que están mal vistas las anclas, pero bueno, eso es otro tema que ya trataremos otro día. Otro día. Pues pico del oro, nombre de la sección de Diego Riera, que como sabéis consistía en intentar identificar barcos, pues al verlos, al ver un barco, pues a ver qué tipo de barco es, qué tipo de aparejo lleva. Es un mundo infinito, pero es un mundo muy interesante, muy interesante. Y hoy tenemos primer capítulo. Vamos a identificar nuestros primeros barcos o nuestras primeras velas. No sé por dónde vamos a entrar. Bueno, vamos, primero de todo, me ha hecho un pajarito que no hay que alargarse más de cinco minutos, porque si no la cosa decae. Entonces, voy a probarlo. No, espera, espera. Voy a probarlo. ¿Va a ser imposible porque llevamos dos? No, cinco de la hora. Luego los dos los recortas tú. No, mira, dijimos que era muy importante para clasificar los barcos o cualquier cosa que se utilice una clave dicotómica, fijarse siempre en los mismos motivos, ¿de acuerdo? Y comentamos que había muchas cosas, hay que fijarse un barco, para lo mejor unas eran más funcionales y unas eran más estéticas, tenían más función o menos función. Nos fijaremos en el número de mástiles y su disposición. Si hay cero mástiles, que puede ocurrir, y si hay tres o incluso hasta siete mástiles, ¿vale? Madre mía, siete mástiles. Sí, hubo un solo barco así y ya eran los extertores de la vela, de la época dura del comercio con vela y ya los motores ya estaban comiéndole la partida. Y fue una forma de hacer un barco, pues, bueno, debe ser un monstruo para atracarlo, debe ser un desastre. Pero bueno, se intentó y se hizo uno. Ahí quedó, lo cual demuestra que no progresó mucho. Y bueno, y hay que comentar un poco estas cosas para saber a qué nos referimos y qué es cada cosa. Un mástil es el palo que sale de la cubierta hacia arriba, en vertical, ¿de acuerdo? Actualmente los mástiles son de una sola pieza y son de metal, de aluminio, es un perfil, son huecos por dentro, por tanto pesa un poco. Si tienes mucho dinero, el mástil ya es de fibra de carbono, pesa la mitad de la mitad y es súper resistente, entonces es muy importante porque cuanto menos peso haya arriba y más peso haya abajo del barco, más estable es. Antes los mástiles eran de madera. ¿Y cómo podía ser de alto un mástil de madera? Pues había un solo tope. ¿Y cuál debía ser? La altura del árbol cortaban. Obviamente, porque tenía que ser de una pieza. Claro. ¿Qué hacían para hacerlo todavía más alto? Pues montaban un mástil, un mastilerillo y un tercer mástil, ¿vale? Entonces esos barcos no pueden llevar velas que subieran, como las que tenemos hoy en día. Eran velas que colgaban de una verga, que era una especie de botavara, que siempre estaba transversal al avance y de ahí colgaba la vela, ¿de acuerdo? Pues una vela cuadra era complicado porque tenías que subir por los ovenques, que eran ovenques a mi último, flechantes se llamaban, tenías que subir por allí, tenías que llegar hasta la cofia. O el carajo. El carajo era el que estaba más arriba, que era donde estaba el que vigilaba. Y de ahí tenías que andar con una mano cogida a la verga, los pies en un cable o un cabo, porque no se previó cables, y con la otra mano tenías que subir la vela, tú y 20 más, y a cerrarla. Entonces siempre una mano para el barco y una mano para ti. Provección de riesgo cero. Evidentemente nadie llevaba un arnés, nadie se cogía a ningún sitio. Y quiero pensar que si el capitán era previsor, cuando caía la noche recogía siempre un poco de vela para que no les pillasen, porque a las 3 de la mañana y a oscuras, pues debías perder parte de la tripulación y tampoco era plan, porque te hacía falta para subir y bajar más velas. Bueno, entonces hemos llegado a la conclusión de que el mástil hoy en día no tiene, digamos, altura limitada porque no está hecho con el tronco de un árbol. Ahora hay troncos, hay mástiles de madera. ¿Pero tú crees que eso fue lo que de alguna manera influyó en el hecho de que triunfara, acabara imponiéndose el aparejo Marconi, que no tiene ese límite? El aparejo Marconi, no, lo que hizo que el aparejo Marconi triunfara... O el bermudiano, que es lo mismo. Es el mismo concepto. Fue el aluminio con el que se hacían los mástiles. Actualmente hay mástiles de madera tan alto como tú quieras, porque son unos listones de madera que se pegan uno encima de otro y con ocho haces, no un mástil macizo, sino un mástil hueco por dentro y consigues de nuevo lo mismo, un mástil que encima hay hueco, encima flexa, pesa menos y puedes hacer un mástil de madera tan alto como quieras. Evidentemente un mástil de aluminio es el que tiene más resistencia a un precio X. Al doble o triple de precio, pues esto tiene fibra de carbono. Entonces, bueno, el actú del mástil se simplificó o se consiguió aumentar más con la llegada del aluminio y se pudo utilizar otro tipo de aparejos, que es el bermudiano. Bueno, había barcos grandes con vela latina, ¿vale? La Balear es una castaña de barco, deben medir 10-11 metros y llevaba una vela mayor. En este caso, a lo mejor en este caso, porque es muy grande, ¿no? Pero en un yaúd o en un optimis o en estos barcos más pequeños, ¿cómo se conseguía tener un mástil más alto? Pues tienes un mástil, mira, ya pasó cinco minutos. No te preocupes, yo no tengo aquí marcado. Joder, macho, va a durar, va a durar. Ve al grano, o sea, ahora ya sabes que estás fuera de tiempo, ¿no? Que no es verdad, que aquí esto... Ese límite te lo has puesto tú, yo no había dicho nada. Bueno, era para agilizar esto. Bueno, pues eso, ¿cómo puedes conseguir que la vela sea más alta? Desmultiplicando el mástil, teniendo un mástil y en diagonal una antena. De esa forma, la vela sobrepasa la altura máxima del mástil. Lo mismo ocurre con los mismos optimis. Eso lo vemos en la vela latina, por ejemplo. En la vela latina, o simplemente en un optimis. Llevan una percha, el pico, que se caza... Pongamos un ejemplo, veamos cómo es un barco de vela latina, ¿no? Eso es lo que tú me estabas diciendo. Claro, la punta blanca que se ve donde acaba la primera vela, el foque, es la altura máxima del mástil. Sin embargo, gracias a que hay una antena en diagonal, la vela es mucho más alta. Es una forma de conseguir más trapo con un mástil pequeño, ¿vale? Siempre se han hecho trampas para conseguir tanto trapo como sea posible para que el barco avance. Esto es un bote de vela latina. Esto... Es el callao, concretamente. Sí, ¿cómo acaba la popa? ¿Plana o en punta? ¿Es plana? Pues es un bote. Entonces es un te. Sí. Si fuera redondeada, digamos, no, redondeada, no, afilada, perdón. Si tuviera más parecida a lo que es como la propia prueba del yahúd, sería un yahúd. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una vela cangreja y, de hecho, lleva... ¿Por qué es una cangreja? Expliquemos. Porque lleva arriba una percha, ¿vale? Que hace lo mismo, consigues que la vela sea más alta que la parte más alta del mástil, de acuerdo, y así de una forma, se cree, se dice, tal, que esa es una evolución de la vela latina. La vela latina, si ciñes mucho, la parte delante del mástil se desventa e incluso cuando caigas una racha, aunque sueltes la mayor, tienes que soltar los dos cabos que van delante de la antena, que son los que realmente trabajan y hacen la función del carro en un barco, en un crucero, ¿vale? Y, aunque tú sueltes la escota, la parte de delante sigue cogiendo aire y acabas volcando. Claro, te hace falta que una persona se dedique a una parte del barco y otra persona a lo otro. Con una vela cangreja has simplificado eso, porque con soltar la escota, la vela se abre y ya no carga viento en la parte de delante. En ese caso tiene dos foques, pero también es un momento. Entonces, simplifica la forma de trabajar. Se cree que de la vela cuadra se intenta ciñir mucho. La vela cuadra es la que hemos dicho que es la vela que cuelga de una verga. En este caso, ¿cuáles serían las cuadras? Serían las de abajo a la derecha. Sí, ¿vale? Serían los dos palos principales, ¿de acuerdo? El mayor, que es el más alto, y el mástil de proa, que es el trinquete. En bermuda es loop, es la vela bermudiana triangular que conocemos normal. La gaff cutter es la cangreja que hemos visto anteriormente. Vale, aquí lo que tiene encima, otro trozo de vela, que es una escandalosa. Se llama escandalosa. Es decir, cuando la cangreja hace como esa forma de trapecio, porque hay una vela, esa que está arriba del todo, es una escandalosa. Se te quita y va con un pequeño mástil por delante, que es como un mástil que se superpone en el mástil original y hace que entre el viento. Lo mismo ocurre aquí, que en vez de un palo tiene dos. Entonces aquí sería un catch, que luego ya explicaremos por qué es un catch, porque lleva dos palos, porque eso depende de la posición, digamos, en la que está ese mástil. Sí, el mástil más pequeño es el de popa y está en una posición determinada. El siguiente barco que vemos es una boleta, porque tiene al menos dos mástiles y el de popa es el más alto. Es el más alto. Y el tercero que vemos abajo es una vela, tiene los dos palos, el primero y el segundo, el palo de trinquete y la mayor, tiene velas cuadras, que es donde hay que subirse para recoger las velas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues hoy hemos aprendido que... Bueno, hemos explicado. Hemos explicado. Sí. ¿Por qué? Pueden repite el podcast si ha quedado claro, o escribirnos e increparnos. No, pues sí. Es verdad. Puedes decir, oye, no nos ha quedado nada claro. Por favor, repita esto. Lo haré encantado. A ver, la cosa es liosa, pero no lo es tanto al final. No. Tenemos que ir, pues bueno, primero sabemos lo que es el mástil, luego hablaremos de los otros palos, la botabara, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio, los dos aparejos, no diré más comunes, porque hoy en día el aparejo más común es el marconi o el bermudiano, pero sí que si vemos, por ejemplo, una regata de clásicos, de barcos clásicos, de barcos de época, los que son de época, los que tienden a ser más antiguos, llevarán ese aparejo de cangreja que hemos visto antes, generalmente con una escandalosa. Bueno, sopla poco viento, es una escandalosa. Y luego ya, si es una goleta, es un queche, en fin, eso ya dependerá de otra lección de otro día, ¿no? Sí. Pues muy bien, pues primera lección, te has pasado de siete minutos. Recortaremos, veamos recortar. La siguiente será más corta. Pero bueno, ya, lo dicho, aquí nadie mete prisa a nadie. Pues lanzamos la cortinilla y emplazamos a nuestros amigos y a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores a vernos en otro lugar. Telespectadores, espectacular. Podcasters. Podcasters, ¿no? A mí me le he hecho ilusión que sea un podcaster yo. ¿Ah, sí? Sí, estamos muertos de risa los dos. Bueno, te digo los míos. Conéctate al podcast de Gacetanautica.es. Gacetanautica es radio, es mar.